Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Trauco y quiero invitar a todos este domingo 9 de abril en el Estadio Monumental, el partido benéfico que está organizando la agremiación de futbolistas. No dejemos de ayudar a nuestros hermanos afectados por los desastres naturales, todos debemos de seguir apoyando. Todos somos una sola fuerza Perú. Gracias. Hola, soy Claudio Pizarro. Quiero invitarlos este domingo 9 de abril al Estadio Monumental, a las 3 de la tarde. Nuestros hermanos afectados por los desastres nos necesitan. Unidos somos una sola fuerza.